¡Canta con Ani y Ben! Vamos a algunas ciudades nuevas y a montañas a escalar Los árboles son altos y las aves libres se animan a volar Vamos de viaje, viaje, súper lejos vamos a llegar Vamos de viaje, viaje, bien auto a manejar Vamos a probar comida rica y a jugar y sonreír Recuerdos crear y fotos sacar de los prados al andar Nos gusta hacer nuevos amigos, tantas cosas para ver Nuevas y excitantes aventuras y misterios resolver Vamos de viaje, viaje, súper lejos vamos a llegar Vamos de viaje, viaje, bien auto a manejar Soy Ani y Ben, mi mejor amigo fiel, viajarnos a felicitar Vamos de camino a ver el mundo, nos encanta esta senda Es el mejor viaje, vamos de viaje, viaje, súper lejos vamos a llegar Vamos de viaje, viaje, bien auto a manejar Vuelve pronto con Ani y Ben ¡Adiós, bajo lejos! ¡Hasta la hora! ¡Gu星as additional unut anger! ¡Nosotrabe!